Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, como pueden ver por el título de este video, vamos a reaccionar a sus opiniones impopulares. Les pedí por Insta que me dejaran qué opiniones creen que tienen ustedes que no comparten con la mayoría de personas. Siempre quise hacer este video, pero yo no quería pelear con nadie. Sin embargo, siento que es tan valioso y constructivo dar en la vida con personas que no comparten tu misma opinión. Creo que es una oportunidad muy grande de poder cuestionar tus creencias limitantes, tus pensamientos, expandir un montón de ideas. Y aquí amamos eso, así que no se tomen nada de esto personal. Si ustedes comparten alguna de estas ideas, genial. Déjenlo en la parte de la cita de los comentarios. Y si no, e igual tienen alguna otra opinión impopular, con mucho respeto también lo pueden poner abajo. Ya saben que yo estoy demasiado feliz de abrir esta sección en el canal donde podamos hablar de muchas cosas sin tabús. Y ahora sí, recuerden que tengo TikTok e Insta donde también pueden seguirme. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Tengo que decirles que me dejaron muchas opiniones bastante interesantes. No todas son tan serias, ¿ok? Ok, vamos a empezar con esta que dice ¿El físico sí importa en una relación, aunque digan que no? Yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con esta. Creo que independientemente de que no sea lo más importante en una relación, sí debe atraerte físicamente a la persona con la que estás. O sea, eso químico que se produce en el cerebro cuando ves a la persona que hace que te atraiga, también considero que es súper importante. Independientemente de que esa persona se acerque o no a los estereotipos de belleza, creo que va más allá de eso. Pero sí tiene que haber un atractivo físico para que la relación funcione. Yo 100% estoy de acuerdo. Ok, acá hay una que me gustó mucho y es No deberíamos soportar los traumas de otras personas. No somos psicólogos de nadie. Esta también debo decir que la comparto. Yo estoy de acuerdo con esto y creo que más allá de soportar, se trata de que no nos corresponde solucionar traumas ajenos. No es tu responsabilidad salvar a otra persona. Y yo personalmente creo que esto tiene que ver mucho con la responsabilidad afectiva, que básicamente es la capacidad que tenemos para expresar nuestras necesidades y emociones siendo respetuosos con las emociones del otro. Y evidentemente eso implica hacernos cargo de nuestros propios sentimientos, así que en definitiva sí, también comparto esta opinión. Acá hay una más tranqui y es La changua es lo peor que le pasó a la gastronomía colombiana. Ok, para ponerlos en contexto si no son de Colombia y específicamente de Bogotá, tenemos un plato típico llamado changua. Es esto que ven por acá. Y a mucha gente le conflictúa el hecho de que es un plato que se cocina con agua, leche, huevo, cilantro. Mucha gente lo relaciona a un caldo con leche, ok, pero no tiene papa. Le puedes poner almohabana o tal vez caladitos para que se espese un poquito más. Y yo acá solo tengo que decir que la changua o la amas o la odias, no hay punto medio. Creo que no es para todos los paladares. No todos lo saben apreciar y yo tengo que decir que a mí me gusta mucho, así que esta no la comparto, lo lamento. La gente que dice que la pizza no debería llevar piña solo quiere llamar la atención. Polémico, pero cierto. En verdad, basta Rodrigo. Si a ti no te gusta la pizza hawaiana, no comas pizza hawaiana. Pero si te quejas de que no deberías combinar dulce con salado, entonces un montón de platos que son exquisitos no existirían. Es todo lo que tengo por decir. Yo no soy fan de la pizza con piña, pero pasen página. El que quiere puede no existe. No todo el que quiere y lo intenta lo consigue. Con esto yo estoy 100% de acuerdo. Creo que conseguir cosas en la vida va directamente ligado a condiciones a nivel emocional, social, cognitivo, económico. Y no siempre está en nuestras manos cambiar o controlar esas circunstancias. Porque justamente muchas veces no depende netamente de nosotros. Y creo que esto también tiene que ver con que la sociedad está muy acostumbrada a reprimir o desestimar ciertos padecimientos mentales. Y muchas veces intentan resolver todo como desde una falsa positividad. Yo esto lo siento muy cercano a cuando empecé a ir al psicólogo. Porque en ese momento de mi vida yo realmente sentí que estaba entrando a un agujero depresivo. Y a mí me daba mucho susto no tener las herramientas para no poder salir de ahí. Y recuerdo que muchas personas, como desde el amor, entiendo que era por eso, me decían como no, tú solo piensa positivo y échale ganas. Y yo me sentía muy frustrada de intentar eso y no poder verlo tan fácil como ellos. Yo decía porque no simplemente puedo pensar positivo y ya, porque no puedo salir de esta situación. Y siento que la sociedad está muy acostumbrada a minimizar este tipo de cosas y a resolver todo como échale ganas, sale adelante. Así que no. Ok, una más relajada. Los recién nacidos no son bonitos. Mi hermana siempre decía que los bebés recién nacidos parecían viejitos. Y yo nunca me di a la tarea de verdad analizarlo porque es completamente cierto. Como que siento que pasó un periodo de tiempo desde el nacimiento hasta que se ajusta todo su cuerpo. Cuando nacemos no somos lindos. No es una obligación tener que convivir o tener cariño por familiares que te han hecho daño. Yo no soy de las personas que crea que tú le debes respeto o amor a una persona solo por el simple hecho de que es familiar tuyo. Y creo que cuando decidimos no relacionarnos con alguien de nuestro entorno familiar es porque esa persona la mayoría de las veces nos lleva a nuestros límites emocionales. Y yo siento que eso nunca es sano. Yo sí siento que es muy válido elegir no relacionarte con personas que te están llevando todo el tiempo a tus límites. Porque definitivamente elegir tu estabilidad emocional es un acto de amor propio. Refuerza toda tu estima y a muchos nos cuesta esto. Entonces las relaciones familiares como con cualquier otra persona requieren trabajo y necesitan ser construidas. No solo impuestas. Eso es lo que yo creo. La monogamia es antinatural. A ver, yo no sé si es antinatural, pero sí creo que no todas las personas somos monógamas. Y como todavía es un tabú las relaciones poliamorosas, creo que tampoco hay muchas herramientas que nos digan el cómo tener una relación poliamorosa que igual sea responsable y sea estable. Pero definitivamente creo que no todos estamos hechos para tener relaciones monógamas. Ok, ser delgado no es saludable. Esto creo que lo toqué más en detalle en el video donde hablábamos de que la delgadez extrema estaba de moda. Y aquí lo único que tengo por decir es que dejemos de relacionar los cuerpos gordos o flacos a salud o a irresponsabilidad contigo mismo. Basta de eso. O sea, no todas las personas que son delgadas son saludables. Ni todas las personas que tienen un cuerpo gordo son insanas o no se quieren o no se cuidan. Definitivamente va mucho más allá. Una talla no define a una persona. Y en definitiva solo deberíamos no hablar de los cuerpos ajenos. Y punto. Dejemos esa mala costumbre. Las contexturas de cuerpos dependen de muchos factores. No solo de si haces ejercicio o haces una dieta y punto. El alcohol sabe asqueroso. Es verdad. Yo siento que el trago no es rico. Creo que muchos de nosotros llegamos a tomar por presión social. Pero el trago en sí no es rico. Ahora, si te preparas de repente un coquetelito que es un poquito más dulce. Ok. Pero el trago solo es feo. La serie de Merlina está sobrevalorada. Ok, yo no siento que esté sobrevalorada. Y entiendo por qué hubo un boom. Número uno, es un spin-off de una serie que ya existía hace décadas. Y que sí o sí iba a apelar a la nostalgia de muchos espectadores. Y número dos, dejando de lado que Merlina es un personaje que está construido para que una trama funcione. Para que la comedia negra funcione en ese caso. Sí creo que es muy fácil identificarse con Merlina porque justamente representa una población de jóvenes que siente que no encaja en la sociedad o en el contexto en el que está. Y todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido así. Pero además de eso, yo siento que Merlina tiene algo que muchos de nosotros anhelamos y que nos cuesta y es la asertividad. Que básicamente es la capacidad para realizar o recibir críticas. Lo que lleva a reducir o eliminar el miedo a el que dirán. Y es que es esto, cuando tenemos los recursos personales para manejar o aceptar una opinión o un comentario negativo, vamos a ganar seguridad en nosotros mismos. Y eso refuerza nuestra autoconfianza. Siento que eso es lo que vemos en Merlina, que tanto anhelamos. Otro de los factores que yo creo que hace que Merlina sea como aspiracional para muchas personas es que pierde por completo el miedo a los comentarios negativos porque sabe que no dependen 100% de ella, sino de lo que los demás consideran como raro. Y el no encajar en los estándares ajenos no es problema de ella, es cosa de los demás. Un hombre sí debería tener en mente el proveer y la mujer no debería sentirse menos por eso. Yo con esta no estoy de acuerdo. Siento que esto es más un pensamiento impuesto socialmente y que impulsa mucho la iglesia, pero no porque el 100% de las veces esto funcione. Y creo que esto es más de que en la crianza los padres y madres se encarguen de formar adultos funcionales, independientemente de si eres hombre o mujer. Que te independices y sepas fritar un huevo y sepas pagar un impuesto. Siento que ese pensamiento de los roles de género limita mucho a desarrollar otras capacidades que también son necesarias para una convivencia sana. Ahora, siento que igual esta es una opinión desde el privilegio porque si tú tienes el privilegio de elegir el hombre con el que quieres casarte o con el que quieres independizarte, está súper bien porque seguramente puedas llegar a acuerdos con él que funcionen en su relación. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que no pueden elegir, que les imponen casarse con una persona o que dependen económicamente porque no tuvieron los recursos para estudiar, para mantener a su hijo de otra forma y dependen de un hombre para desarrollarse? No siempre están ahí porque eligieron que el hombre sea el proveedor. Y más allá de eso, aunque no queramos porque no debería ser así, creo que sí se vuelve una relación de poder y eso no es sano en una pareja. Que no en todos los casos pase, no, pero no quiere decir que no pasa. Y de hecho pasa más frecuentemente de lo que quisiéramos, así que si tú eliges y funciona para ti y para tu pareja que el hombre sea el proveedor, genial. Pero sí creo que sería muy sano de construir esa idea. No es cierto que debas amarte primero para amar a otros. Creo que esta yo tampoco la comparto. No quiere decir que no puedas amar a otras personas cuando no has trabajado en tu amor propio. Pero desde dónde estás entregando ese amor, desde dónde estás eligiendo relacionarte, desde la carencia, desde la falta de sanar muchas cosas. Pienso que no es lo más sano de hacer, pero de poder amar a otra persona, pues evidentemente los sentimientos no son algo que podamos elegir sentir. Simplemente están ahí ya. Ok, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Hay muchas más. Seguramente contesté algunas otras por Instagram. Pero sí, si quieren, dejen ustedes en la parte de abajo qué opiniones tienen, cuáles comparten, cuáles no. No necesariamente tenemos que cambiar nuestro punto de vista a muchas cosas, pero sí podemos ser un poco más empáticos con otras perspectivas. Les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho, así que también pueden ir a verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic aquí, ¿ok? Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.